¿Está regañona? Hermoso. Y cuando tú quieras. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Vamos todos juntos. Que separe el mundo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Que separe el mundo. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que súper, súper, súper recontraquedete. Duper, duper bien. Estoy aquí con brillitos porque yo brillo naturalmente. No, mentira. Últimamente estoy bien humilde. En este momento vamos a hacer el que hay en mi mochila. Que me lo han pedido bastante por los comentarios. Y la verdad es que dije, pues sí. Ahora sí ya decidimos hacer este video para que ustedes vean un poquito más de lo que yo traigo. Yo en realidad siempre cargo con esta mochila. Pero siempre traigo las mismas cosas. Y esto es para cuando voy de viaje. O sea, ya parezco retrato con esta mochila. La neta es que no la he limpiado. Desde hace muchísimo que no la limpio. No sé qué traigo aquí adentro. Así que si encuentro pues algo, pues tú ya. Es como que aquí traigo la mochila de supervivencia. Lo primero con lo que empezamos. Obviamente así, cerradita. Lo primero que cargo es en la mano. O sea, aquí a los lados pues traigo siempre el celular. Lo que traigo aquí a este lado. Traigo esta cajita. Que suelo traer los audífonos de cable. Y los audífonos Bluetooth. Parecen súper adorables porque son rosas. Y traigo los de cable por si las dudas. Bueno, de este lado traigo un cepillo. Nunca me peino, pero si sorprese, pues un cepillo también está bueno, ¿no? Una peinadita sanitaria. ¿Qué tal que te vas a encontrar a tu crush? Y pues te tienes que peinar un poquito, ¿no? La verdad es que no me imaginaba que traía un cepillo. Yo creo que me lo regaló una fan. Porque sinceramente es rarísimo que traiga un cepillo. Traigo la pasta de dientes. ¡Clarines! ¡Clarines! Que debe traer la pasta a la pasta de dientes. Y traigo un perfume. No traigo, no traigo nada. Y unos aretes. Pero solamente traigo uno porque no traigo el otro. Bueno, de este lado lo que encontramos es el cargador. Obviamente que es lo más importante y fundamental en la vida. Y lo que traigo también es este. Que es un adaptador adaptable a muchos países. Esto es una carta de una fan. ¿Seguro? Sí, es una carta de una fan. Así que sí, traigo esta que se llama Dervin Pineda. Yo creo que se la escribió una persona de México y bueno, me la dio. Ok, aquí lo que suelo traer. Traigo lo que más amo en el mundo. Que es algo que no se me puede olvidar. Que si se me olvida de verdad, yo creo que no sé. Algo me pasa. Es mi iPod. Pero realmente porque acá traigo toda mi música. Toda mi vida. Ok. Esto tengo una consola de videojuegos que la traigo acá adentro. Y aquí guardas el cartuchito. Luego traigo un labial. Este café que seguramente lo usé en algún evento o algo así. Lo guardé. Una pasta de dientes pequeña. Es que yo traigo pasta de dientes por donde quieres porque me gusta lavarme los dientes. Traigo liguita para el cabello. Traigo otra pasta de dientes chiquita. Chicos, traigo otro cartuchito. Es muy cute. Traigo uno de los perfumes que te dan en... ¿Vieron en los free shops? Está bueno este, pero no me sirve. Esta moneda que es, no sé, de Japón, de China, no sé. Me la regaló una fan. Tiene un hoyito. Yo creo que se perforó del calor, ¿no? O son así, no sé. Y acá traigo otra moneda de 100 pesos. Mira, Lele. Lele. Lele, Lele, Lele. República de Chile. Ya dámelo, los voy a gastar. Y ahora sí vamos con la parte de enfrente, que es donde tengo toda la supervivencia, ¿no? Lo que siempre caigo... ¿Caigo? Lo que siempre cargo es la tablet. Aquí traigo todas mis películas, mis libros, juegos. El iPad está reventar de juegos. Creo que tengo como seis carpetas de juegos, pero así. Luego. Traigo unas calzones. No son calzones, son calcitas, ¿ok? Son unas calcitas, pero les voy a contar por qué. Pasa que en los aviones que el aire acondicionado a veces se pasan de lanza y la neta es que si a veces está bien fuerte, pues las cargo porque pues paso frío. Luego aquí traigo esta bolsita, que también me la regaló una fan. Una liguita por si se ofrece peinarme también. Un labial por si se ofrece maquillarme también. Esta que es agua hidratante, que es para cuando tengo la piel súper seca, me echo un poquito de agua, miren. Miren, traigo dinero. ¡Lele! Banco de República Colombia. ¡Vamos, parce! Amo Colombia. Traigo el creador de mi Nintendo. Suelo traer este, que es el de mis lentes. Depende de los lentes que traiga en este momento. Justo hoy tocaron estos y los que traigo. Aquí tengo la consola de videojuegos, que es todo el tiempo con la que yo juego todo el tiempo. Y aquí esto es lo que yo les decía de todos los cartuchitos, todos los juegos que tengo. Luego aquí lo que traigo es, miren, y el lapicito. Es para que no se raye. Y bueno, es esta la que traigo. En esta bolsita que traigo aquí, traigo los lentes de ver, porque la verdad es que ustedes saben que yo uso los lentes, porque ahí están muy mugrosos. Pero bueno, estos son mis lentes, porque pues no veo. A ver, ¿qué más traigo? Bueno, traigo otra bolsa. ¿Se vieron que todo está en bolsita? Es como la mochila de Mary Poppins, ¿vieron? Aquí traigo un cargador, que es el de los audífonos rosas. Traigo un cepillo de dientes. Miren. Así suena. Traigo un barniz, por si las dudas. Traigo el cargador del cepillo de dientes. Uno de... un jueguito. Un labial. Traigo otro barniz. Traigo una lima. Y un limón. ¡Ah! No, mentira. Era como... Traigo esta cera, que esta cera es para los brackets. Y traigo crema, que es de mango. Lo siguiente que traigo es una cartera. ¡Sí, traigo dinero! ¡Hoy se arma el pachangón! El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Pi, 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 pi. El mariachi loco quiere bailar. Pi, 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 pi. No, mentira. Y acá traigo un espejiux, por si se me ocurre verme. Pues así, bien hermosa, bien bella. Traigo este, que es mi libro de mandalas, que es de mariposas. Este es nuevo porque me lo acaban de regalar. Luego, en esta bolsita traigo muchos plumines. Y hay de todos los colores. Esta bolsita me la regalaron los fans aquí en Argentina. Me la regaló un fan que se llama Brenda. También traigo crayolas. Luego traigo el famoso libro que todas las redes sociales me han estado preguntando. ¿Cómo se llama este libro? Es de Blue Jeans y se llama La Chica Invisible. Está muy, 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 muy cool. Es este. Ok, y seguimos con las bolsitas. Aquí lo que traemos es mi bocina. Y este es un dato muy curioso, pero quiero que lo vean. Traigo fotos mías. Esta chica será. Traigo fotos mías. Miren, qué diosa, qué diosor. Vean, por favor, cuánta belleza la mía. Cuánta belleza, cuánta belleza. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay carteles que son tan grandes que no me puedo llevar. Entonces, siempre como que hay muchas, muchas fotos que también me regalan. Y las quito. Pero hay muchas niñas que, por ejemplo, me encuentran en la calle. Y de repente o no tiene pila su celular. O de repente o no tiene solar. Entonces, lo que pasa es que saco una foto de las que tengo guardadas. Y lo que hago es agarrar un plumín y les firmo la foto. Y se la regalo. Y luego otra bolsita. Nada me entera. Traigo esta bolsita. En esta bolsita que traigo aquí. Luego, en esta bolsita. A ver, ¿qué más traigo? Bueno, traigo otra bolsa. Vieron que todos traen bolsitas. Ya terminamos. Eso es todo lo que traigo en la mochila. De verdad no traigo nada más. La verdad es que pesa muchísimo. Ay, me da flojera guardar todo. ¿A quién se le ocurrió hacer este video? A ver. Es verdad. Vamos a guardar todo esto. Ya. ¡Listo! Ay, se cayó el perrito. ¡Listo! ¡Ya! Eso es todo lo que traigo en mi mochila. Yo creo que mi parte favorita, lo que traigo allá adentro, es los plumines. La más divertida, como si tuviera ya un circo. Los plumines, me gusta el de las mandalas, el libro obviamente y la consola de videojuegos. Me encanta muchísimo, que es lo que más amo, que es lo que traigo aquí. El iPod es lo que también me gusta. En realidad todo me gusta lo que traigo adentro. Todo lo traigo por una razón, ¿no? Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, que se hayan divertido, que les haya gustado lo que traigo en mi mochila. Es como la mochila de Mary Poppins, ¿no? Que saca y saca y saca y todo en bolsitas, en bolsitas, en bolsitas, en bolsitas. Así que espero que les haya gustado, que les haya gustado, que les haya gustado, que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle muchos likes, poner la campanita para que les avise YouTube cuando yo subo un video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Karol Sevilla, Twitter, arroba Karol Sevilla, Instagram, arroba Karol Sevilla, OFC. Y... ¡Que se pone el mundo! Nos vemos en el siguiente, siguiente, siguiente video. Así que nos vemos. Chao. Chao.